¡Gracias por acompañarme! ¡Familia y amigos! Rocío Godoy Cocina te comparte los ingredientes para prepararnos una rica y deliciosa capirotada. ¡Ay, qué delicia, ¿verdad? Todo mundo lo va a preparar este miércoles y los viernes de cada semana hasta completar nuestra cuaresma. Es opcional el seguir haciendo capirotada o torrejas como postre. Ok, los ingredientes que yo le pongo a mi capirotada son los siguientes. Entonces, miren, vamos a ponerle coco, grajea, queso, lo pueden rayar o en cuadritos a su gusto o omitirlo. Una leche evaporada. Se me escondió el galón de leche que es el esencial para remojar nuestra rica capirotada, pero por ahí está. Un galón de leche. Vamos a utilizar unas pasitas, una varita de canela, vainilla, pan. Ya lo tengo previamente tostadito. A mí me gusta tostado en el comal o al horno lo pueden meter a tostar nuez. Entonces, aquí tengo un poco de almendras fileteaditas y tenemos aquí un cubierto de calabaza y el otro de calabaza de viznaga, que es el blanco. Yo les comparto que hoy utilizo yo esta barra de pan. El tostado ya es una barra de estas. Esta la tengo para si me hace falta un poquito más. ¿Saben por qué prefiero este pan? Por lo delgadito. Y vamos a ver qué tal es. Hay un pan que utilizamos, que es el pan francés, es muy absorvedor de leche. Este de telera o bolillo. Y este ya viene cortadito, ya no batallan tanto, todo viene en una misma medida. Y mantequilla también para nuestro molde, ya sea redondo, cuadrado, en una cacerola, al gusto. Ok, ya les mostraré cuando esté preparando ya capa por capa, como todos lo hacemos, de pan, nuestro aderezo rico de todas estas frutas dulces que ponemos. Vamos a preparar nuestra rica y deliciosa capirotada al estilo Rocío Godoy Cocina. Gracias por estar en mi canal, amigas. Amigos, nuevos suscriptores, sean bienvenidos a mi canal. Feliz cuaresma para todos y continuamos cocinando estas ricuras de esta temporada. Gracias. Ok, ponemos a hervir nuestro galón de leche con una taza de azúcar, esa varita de canela y un polvito de clavo. O si tienen unos clavitos de olor, agréguenle unos cuatro clavitos de olor, ok. Cuando ya hierva muy bien, que se mezcle bien bonito el azúcar, que tenga un sabor rico. Si gustan menos azúcar, también es al gusto, porque ya ven que le ponemos otro poquito de rajea y de pasas y también son dulces, es al gusto los que ustedes gusten poner. Ya cuando hierva nuestra leche, ya para estar enfriando un poquito para mojar nuestro pan y nuestros ingredientes, le agregan una papaderita de vainilla o si les gusta mucho, dos, todo es al gusto, ok. A poner hervir nuestra leche para nuestra capirotada. Ya bien hervida nuestra leche, agregamos nuestro chorrito de vainilla. Dos cucharitas aproximadamente, ok. Y vamos a dejar que se nos tibie un poquito, que no esté extremadamente caliente. En lo que vamos formando nuestras capitas de pan con nuestros demás ingredientes, ya queda a buen punto. Para luego meterlas al cocedor a 350 grados de nuestra estufa. Más o menos así vamos a preparar nuestra primera capita, ok. Vamos a procurar poner nuestro panecito. Así bien acomodado en nuestro molde. Yo tengo un refactario más o menos, así grandecito. Le vamos buscando la medida a nuestro pan. Como mirarán, aquí van a caber unas tres capas. Está perfecto, pero luego cuando ya pongan la primera capa, se dan una idea de que cuando le ponen la leche baja, y si gustan poner un poco más de pan o por qué no. Aquí ponemos nuestra grajea. Miren qué bonito color de sabor. De amor, porque como luego les digo, hay que cocinar con amor y no por obligación, ok. También vamos a agregar el cubierto. Por lo regular ponemos un cubito en cada panecito. Si quieren ser muy generosas, ok. Pero entre más generosas nos volvamos con esta receta más dulce. Es por eso, ay, calmadita la cosa, como luego decimos. Calmadito si nos amanece. Y nuestras almendras, con lo que hay, ok. Otras personas también le ponen cacahuates. Yo he mirado que plátano también, pero a mi gusto. Y tradición de mi madre, así era. Esto es muy rico. Queda muy rico. Se las recomiendo, mis amigos. Unos pedacitos de queso. Y nos va escapando nuestro coco. Ok. La lluvia sabrosa de coquito. Que también es coco seco, rallado, dulce ya previamente. Dulce. Para que tenga hermoso color, vamos a ponerle más grajeitas. ¿Sí ven cómo es la primera capita? Pues así nos vamos de capita en capita, según lo hondo de tu molde. Yo les digo a mi ver, más o menos unas tres capas le caben presionándolo un poquito, pero con la leche pues baja. Ya les mostraré el punto terminado, ok. Es una idea que les doy para que les quede bien sabrosa su capirotada al estilo rociogodo y cocina. Continuamos, mis amigas. Gracias por acompañarme. Y lista y sin escala, nuestra capirotada directamente a nuestro cocedor. Voy a poner un poquito de más leche. Vamos a procurar que se vea más o menos a la mitad la leche. Así, por un lado le checan o más o menos le tantean que se mire en el bordecito si no pueden ver en nuestras paredes o molde. Pero ya está listo. Y lo tapamos con papel aluminio y lo metemos más o menos unos 20 minutos, 20, 25 minutos checamos para que se vea que ya está perfectamente bien humedecido nuestro panecito. Y si Dios me permite y lo puedo voltear así como mi mamá, como un rico y delicioso pastel ya cuando queda un poquito frío y que agarra cuerpecito, se los voy a mostrar. Mis amigas listas para meterlas a nuestro cocedor, ¿ok? Y listo mi gente bonita. Espero y les guste esta rica y deliciosa capirotada que preparé para ustedes para que la disfruten en esta cuaresma. Y así es como queda, simple y sencilla. Espero les guste. Y como siempre les digo, suscríbanse, toquen la campanita y suscríbanse amigos. Los quiero mucho. Bye. 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 Bye.